¡Suscríbete al canal! Prefiero esto que el verano. Hoy hablaba con uno de los jóvenes, es una milanesa mojada en el verano, viste, venís todos. Bueno, me tocó hoy traer el mensaje, espero que sepan recibirlo de parte de Dios. Antes de comenzar, primero darle gracias a los pastores que me dieron la oportunidad de traer la palabra hoy aquí. Y también, ustedes saben que nosotros estamos acá hace un año con mi esposa, con Celeste, y mi hija Jana. Y bueno, el fruto de todo ese amor también está llegando a Alegra. Y nosotros cuando vinimos a la iglesia, al CAM, realmente nos recibieron como familia. Y le doy gracias a cada uno de ustedes por recibirnos así. Ese amor que tiene esta iglesia, la verdad que es envidiable. Así que gracias, gracias por recibirnos con el amor que nos recibieron a mí y a mi esposa desde cuando llegamos. ¿Vamos a orar? Yo... ¿Sí? Cortito, tampoco me vamos a estar orando, ¿no? Acá no, en casa sí. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por permitirme estar acá en tu casa hermosa, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, Dios mío, que está en este lugar. Señor, te pido que tú tomes el control, el dominio, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Señor, Padre, que toda distracción se vaya en el nombre de Jesús, Padre, y enfocamos nuestros pensamientos, Señor, nuestra mirada. Enfocamos nuestros sentidos hacia lo que tú quieres hablar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo y gracias por lo que vas a hacer en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Trajeron Biblia? ¿Sí? Y en el celular también. Salmos 140. Salmos 140. El mensaje se llama Seguiremos Creciendo. Es una declaración de fe. Seguiremos Creciendo. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? Qué hermoso. Qué hermoso ese fuego y esas ganas de poder seguir en el Señor, ¿verdad? ¿Tienen ahí Salmos 140? ¿Sí? ¿Lo tienen todo? Bueno, ahora en un ratito lo vamos a leer. Présteme atención acá un cachito. Le quiero contar una anécdota. Cuando yo tenía unos 13 años. Mi mamá viuda, somos seis hermanos y yo soy el anteúltimo. Tengo una hermana menor. Mi mamá viuda estaba viendo qué iba a hacer con nosotros en el sentido de que tenía que ocupar nuestra cabeza en algo. Mi papá había muerto hace unos tres años. Entonces decidió que teníamos que hacer algún deporte. Y mi hermana mayor, que tiene algunos, ella hizo karate, tiene muchos trofeos, es buena. Entonces, ¿a dónde mandaron a los dos más chiquitos? Hace karate. Entonces, nos mandaron a hacer karate y yo estaba ahí. La verdad no tenía mucha onda. Era como, no tenía agilidad, digamos. Entonces me sacaron porque era una pérdida de plata. Era regalar plata. Pero mi hermana menor quedó. Ella quedó, era muy buena fue. Es más, durante un año se entrenó tanto que empezó a entrenar para competir en una liga importante. Y un día en uno de los entrenamientos, ella estaba entrenando. Y yo que le ponen todos los, bueno, le ponen los chalecos, los bucales. Y estaba entrenando y recibió una patada en la cabeza a la altura de la 100. Claro, al no tener el casco de protección, que cayó desplomada en el piso, desmayada, inconsciente por varios minutos. Y eso le sacó las ganas de querer competir, de querer siguiendo a hacer ese deporte. Entonces, bueno, decidió no hacer más. Mi mamá obviamente se asustó, dijo, no, eso no lo haces más. ¿Y qué tiene que ver todo esto y esta anécdota que les estoy contando con lo que vamos a hablar hoy? Les quiero decir que la cabeza del ser humano es uno de los puntos más vulnerables. Tenemos en la cabeza, es algo que en esos deportes extremos, aún los soldados también usan cascos de protección. Los soldados del ejército le dan un casco para que no reciban golpes. Y si lo reciben, bueno, por lo menos pueden llegar a no tener daño. Aún, yo no sabía esto, pero aún un disparo puede llegar a frenar el casco que ellos usan. Entonces, pensaba y decía, bueno, esto, si lo llevamos a nuestra vida espiritual, cada uno de nosotros, todos los días, tenemos pensamientos que vienen como dardos del enemigo. Vienen a querer desacreditar, vienen a querer a destruir, vienen a querer a sacarnos del propósito por el cual fuimos diseñados. Y eso quiero transmitirle esta noche. Tenemos, son tres puntitos muy, muy rápidos y muy fáciles que vamos a guardar para que en el momento de la batalla, ayer escuchaba al pastor en Casa de Luz y después, bueno, las prédicas que se vinieron escuchando en esta plataforma, que estamos en un tiempo de batalla. Y le daba gracias a Dios por este mensaje y gracias a Dios porque él nos va a regalar llaves para que nosotros, en el medio de la batalla que estemos viviendo y que estamos viviendo, podamos tener una protección divina sobre nuestra mente. ¿Amén? ¿Cuántos quieren tener esa protección? Tiene el Salmo 140, versículo 7. Yo lo tengo desde la Biblia, la Biblia de las Américas. El punto número uno es, la mente es un campo de batalla espiritual. Dice el Salmo 140, versículo 7. Oh Dios, Señor, poder de mi salvación, Tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. Amén. La mayoría de ustedes acá estamos de acuerdo que la mente es uno de los territorios más fuertes donde uno batalla. Es uno de los territorios donde cada día que nos levantamos, cada día que estamos en nuestra vida, vienen pensamientos continuos. Pero la palabra dice, en este Salmo, que el Señor cubre nuestra cabeza en el día de la batalla. ¿Sí? Lo acabamos de leer. Y aunque sabemos que las batallas son duras, que cada día nos levantamos con pensamientos negativos, ¿no les pasó? A mí me pasó y me pasa siempre. Pensamientos negativos, pensamientos de que no valgo nada, de que soy esto, o pensamientos que quieren venir a desacreditar lo que el Señor hizo en mi vida y lo que va a seguir haciendo. Constantemente son dardos del enemigo que quieren venir a destruir el propósito que Dios trajo a tu vida. ¿Sí? Pero debemos entender que es por esta razón que tenemos que aprender a pasar esos pensamientos negativos, esos pensamientos tormentosos, por el filtro de la palabra de Dios. Por el filtro de lo que Dios cree de mí. La pastora el martes dijo un par de cosas. ¿Se acuerdan? Que ella dijo lo que Dios piensa de mí. Dios piensa que yo soy fuerte, Dios piensa que yo soy bendecido, Dios piensa que yo soy hijo de Él, Dios piensa esto y esto de mí. Y a veces nuestros pensamientos, esos pensamientos que vienen como dardos, quieren desenfocarnos de ese lugar, de lo que realmente Dios trajo y tiene para cada uno de nosotros. Es por eso que tenemos que aprender a pasar nuestros pensamientos por el filtro de Dios, la palabra de Dios, en oración, en intimidad con Él. Estar cerca de su presencia y conocerlo. Y una de las primeras revelaciones que podemos tener es la palabra de Dios. Ahí yo encuentro y sé quién soy yo. ¿Quién soy yo delante de Dios? Que yo soy su hijo, que yo soy aquel que puede, que tiene la fortaleza de poder hacer las cosas porque Dios nos hizo más que vencedores. ¿Amén? Yo tengo la esperanza, iglesia, que una generación se va a levantar para establecer, para afirmar, para manifestar los propósitos y los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuánto creen eso? ¿Amén? ¿Se va a levantar una generación o no? Amén. Él cubre nuestra mente en el día de la batalla. Y eso se debe grabar a fuego en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos protección divina. No te olvides nunca. Cada vez que venga un pensamiento a querer atormentarte, a recordar esto, Él cubre tu mente en el día de la batalla. Y vaya que estamos en ese día. ¿Seguimos? Salmo 120. Le dije que era cortito. Salmo 123. Dice el título, su unción es la que previene la contaminación de los pensamientos. Este Salmo lo conocemos todos. ¿Tienen ahí el Salmo 23.5? Se lo leo. Dice, Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Su unción previene los pensamientos que contaminan nuestra vida. Este Salmo habla de las cualidades, de las particularidades del pastor de pastores. Aquel que nos da provisión, que nos da consuelo. Aquel que nos acompaña cuando caminamos en valles, en desiertos, en procesos. Pero lo que quiero resaltar brevemente es esta frase. Él unge mi cabeza con aceite. En la ganadería, el aceite, más que nada en los pastores de antaño, el aceite era muy importante para el ganado. Y tenía, yo sé que lo saben a esto, pero quería recordarlo. Tenía particularidades para que el ganado comience a curarse. Era higiénica, ayudaba al aceite a repeler los insectos que venían a lastimar a las ovejas. Y una de las cosas que el pastor hacía en la oveja, era ponerle aceite justamente para eso, para repeler las moscas, los insectos. ¿Qué hace la mosca? La mosca, si encuentra una herida, si encuentra algo que esté mal en la cabeza del animal, lo que hace es depositar larvas y la deja ahí. La mosca se va, pero la larva queda y comienza a crecer y a comer la herida de la oveja o del animal. Y a veces nosotros le damos ese principio, esas ganas de decir, bueno, si está bien este pensamiento, veo que uno no lo rechaza. Más que nada a veces decimos, bueno, sí, pensé de esto y bueno, sí, debe ser así porque yo soy así. O viene un pensamiento mal y dice, ah, sí, debe ser por esto y por esto. Y siempre tratamos y dejamos, damos lugar a esos pensamientos, ¿me sigue? Damos lugar a pensamientos desastrosos, ¿no? No pasamos por el filtro de la palabra de Dios, sino esto lo rechazo. Entonces el enemigo deja esas larvas y comienza a comer, comienza a querer manipular nuestra mente para desganarnos, para que cada día pensemos mal de nosotros y caminar negativamente, decir, no, yo no soy tanto como Dios cree que soy. Y venimos sin ganas, venimos, bueno, yo ya está, me pasó esto, bueno, ¿será porque sí? Y empezamos a decaer, dejamos que esas larvas crezcan, que comiencen a comer el proceso, comiencen a comer nuestra meta, nuestro objetivo en el Señor, pero en esta noche lo que quiero dejarte en claro es que nosotros debemos ir a los pies del Pastor de Pastores y cuando vengan esos pensamientos a querer destruirnos, a querer destruir tu propósito que Dios, por el cual fuiste diseñado, debemos decir al Pastor de Pastores, Padre, unge mi cabeza con aceite, yo quiero tu aceite. Y no solamente cuando estamos reunidos, sino cuando estamos en intimidad con Él, ir en delante de su presencia y ser sinceros delante de Él. Decir, Señor, ¿sabes qué? Yo tengo estos pensamientos. Y a veces pienso mal de este, y a veces pienso mal de esta, y a veces incluso pienso mal de mí, y a veces no creo, Señor, todo lo que vos crees de mí. Y debemos ser sinceros delante del Señor y decirle, y cuando somos sinceros delante de Dios, aunque Él ya lo sabe, porque Él lo sabe todo, somos libres. Aunque cuando estamos también en procesos, Señor, ¿sabes qué? A veces pienso que de este proceso no voy a salir más. Y confesárselo. Pero yo sé, Señor, que tú unges mi cabeza con aceite. Yo sé que tu presencia está ahí. Yo sé que voy a salir adelante, porque tú cubres mi cabeza en el tiempo de batalla. Ser sinceros delante de Dios. Cuando somos sinceros delante de su presencia, oh, ahí está el pastor de pastores. Y Él viene y nos unge, nos unta, nos cuida. Debemos ir a su presencia, morir cada día, humillarnos delante de Él. ¿Cómo somos? Imperfectos, pero vamos a un camino de perfección. Que tenemos un temperamento fuerte, pero en el Señor todo lo podemos. Que a veces, bueno, la salud nos golpea un poco, pero en Él tenemos fortaleza y sanidad. Que a veces las cosas no van bien, pero sabemos que el Señor tiene el control de todo. Y entonces ahí estará el pastor de pastores y ungirá nuestra cabeza con aceite para que esas larvas del enemigo no te desvíen del propósito que Dios creó para vos. El enemigo no va a desviarte porque el pastor de pastores estará allí. Amén. Gloria a Dios. Uy, este me encanta. Declarale algo al que está al lado. Yo sé que no repiten mucho. A mí tampoco me gusta repetir, pero viste que se graba. Decirle, tenemos la llave para que otros salgan de pensamientos tormentosos. ¿Quieren esa llave? Dice la Biblia. En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Salmos 94, 19. Ese salmo me encantó cuando lo leí. Yo les quiero contar algo que me pasó hace muy poquito. Yo no soy de levantarme temprano. A mí me cuesta levantarme temprano. Trabajo de tarde. Y hoy estoy aquí gracias a que los en el colegio donde estoy están los chicos de vacaciones, entonces todavía tengo el turno de día. Pero un día, un miércoles 28 de diciembre del año 2022, abro los ojos y estaba acostado, estaba durmiendo, abro los ojos y en mi mente comenzaron a venir pensamientos negativos. Pensamientos feos. Pero de pavadas. Eran cosas que ya estaban solucionadas. Eran trabajos que ya había hecho. y constantemente venían pensamientos de que lo hiciste mal, de que miraban a pensar esto, que hiciste aquello, que es lo otro, pero mirá lo que pasó allá, acá, acá. Constantemente eran dardos, 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 dardos. Bueno, me tengo que levantar. Dije yo, a las seis de la mañana me costó un montón. Abro, me levanto, bajo las escaleras, voy al baño, tomo un vaso de agua, vuelvo, subo de vuelta al cuarto y me acuesto a dormir. Dije, ya está, voy a dormir porque esto no es de Dios. Quiero dormirme y otra vez, otra vez pensamientos. No sé si a alguien le habrá pasado pensamientos así, pa, 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 que no servís, que esto, que el otro, que mirá, que ya. Y a mí eso me parecía raro porque yo soy una persona que cuando tiene esos pensamientos como que yo soy más relajado, ya fue, ya está, pasó, pasó, qué vamos a hacer. Pero ese día era distinto. Ese día, no sé, no podía calmar la mente. Entonces, bajo de nuevo, dije, bueno, uno se vuelve medio espiritual en medio de las guerras. Entonces, comienzo a, abro la Biblia, el libro de Romanos, justo era una tarea que el pastor nos había dicho de la Escuela de Ministerio y comienzo a leer el capítulo 5 que hablaba acerca del amor que Dios tiene con nosotros, de su gracia, de su amor. Y estaba leyendo y los pensamientos ahora eran dirigidos a lo que estaba leyendo. O sea, era leer la Biblia y en mi mente estar retrucando lo que la Biblia decía. No que esto, la gracia no es tan gracia como es, que Dios no te ama tanto, que tu perdón ni eso ni eso. Y estaba ahí, es re loco, ¿no? Y yo estaba bien brava la cosa. Entonces cerré la Biblia, prendo el equipo y pongo una adoración y yo escucho instrumentales. Entonces, ¿vio cuando uno sabe lo que tiene que hacer? Dice, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hace. ¡Duro! Entonces, prendo el equipo, pongo una adoración y me arrodillo. Me arrodillo y literalmente no tuve que decir nada. No tuve que decir una palabra. Cerré los ojos y sentí el abrazo de papá. Muy pocas veces he sentido la presencia de Dios como ese día. Sentí literal que él me abrazaba cuando yo estaba arrodillado, me abrazaba y yo soy medio llorón. Me han visto a veces en el servicio, lloro, lloro, lloro. Pero ese llanto que estaba ahí cuando estaba arrodillado, son esos llantos, ¿viste? de consuelo. Como cuando alguien te abraza y dice, va a estar todo bien. Y yo sentía ese amor, ese cariño, va a estar todo bien. Y estaba y comencé a llorar obviamente y comienzo a recordar un episodio bíblico donde el rey Saúl pide a alguien que venga a tocar un instrumento para calmar su alma y entonces va David y toca para el rey. Y recordaba eso y seguía llorando y disfrutaba la presencia de Dios. de pronto vuelve otro pensamiento. Pero ya no era yo y el Señor me decía lo que estás viviendo hoy de esos pensamientos tormentosos mucha gente fuera lo vive constantemente todo el tiempo. aunque estén aunque aparentan felicidad aunque tengan dinero aunque tengan todo lo que tengan y cuando eso se le acaba otra vez vuelven esos pensamientos sobre esas sobre esas personas y los atormenta una y otra vez aquellas personas que se envuelven en las drogas en el alcohol cuando el efecto se va esos pensamientos vuelven sobre ellos a decirle que no valen nada que son una porquería que no deberían estar vivos que no sirven para nada hay personas ahí afuera que todo el tiempo tienen esos pensamientos pero vos así como todos mis hijos tienen la oportunidad de venir a mis pies y rendir todos esos pensamientos y poder seguir adelante y solo se darán se darán cuenta esas personas que pueden ser libres cuando mi presencia esté en ellos que te quiero decir con esto amada iglesia que cada uno de nosotros podemos pasar procesos cada uno de nosotros pasamos pensamientos tormentosos cada uno de nosotros tenemos problemas pero tenemos una llave que podemos ir delante del rey y exponerle nuestras preocupaciones exponerle lo que somos pero otras personas no la tienen y nosotros tenemos esa llave para dársela a otras personas para que salgan de ese lugar de donde están recuerden que esta frase me encantó somos victorias caminando otra frase que me gusta mucho me gusta anotar tenemos autoridad sobre lo que vencemos y nosotros podemos vencer esos pensamientos porque cada día todos los días vamos a tener una batalla pero sabemos donde podemos correr sabemos a qué lugar ir pero hay otras personas que no lo tienen y vos y yo tenemos esas llaves para entregársela a otro para que puedan ser libres tenemos esa llave tenemos ese mensaje para decirle a otros que pueden ser libres que pueden ser sanos que pueden ser restaurados en el nombre de Jesús vos tenés la llave cada uno de nosotros tiene esa llave quiero concluir con esto se lo voy a leer para no olvidarme a pesar de cada proceso que pasamos y que cada pensamiento que tenemos no podemos olvidar algo somos hijos de un rey somos hijos del rey de reyes y muchos muchos afuera están esperando conocer lo que a nosotros se nos dio para vivir una vida en Cristo lo que vos tenés es especial y otros lo están buscando por lugares donde no los encuentran iglesia amada centro apostólico nacional seguiremos creciendo seguiremos multiplicándonos como iglesia iremos adelante ¿sabes por qué? porque el rey de reyes el señor de señores así lo estableció en la eternidad seguiremos creciendo seguiremos creciendo amén gloria a Dios ponete de pie ¿a cuánto le gustan los regalos? a mí una vez alguien me dijo que ponga y quiero hacerlo yo me estoy copando con lo profético pastora aquel que quiere un regalo si se anima conmigo a poner las manos así como para recibir algo así 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 que fuerte porque viene poderoso cierre sus ojos por un instante con las manos ahí para recibir algo y reciban esto de parte del señor dirijo la mirada a las montañas y me pregunto ¿de dónde vendrá mi ayuda? y me respondo a mí mismo mi ayuda viene del señor que hizo los cielos y la tierra no permitirá que resbales y caigas jamás jamás duerme el que te cuida mi ayuda viene del señor de verdad jamás duerme ni se cansa el que cuida su pueblo el señor mismo te cuida iglesia el señor está a tu lado como tu sombra protectora el sol no te hará daño de día ni la luna de noche te guarda de todo mal y te protege tu vida el señor te cuida cuando vas y cuando vienes desde ahora y para siempre en el nombre poderoso de Jesús gracias padre oh presencia del espíritu señor mira esas manos levantadas padre mire esas manos levantadas señor padre caminamos contigo señor iremos delante de ti padre como el pastor de pastores que eres señor iremos delante de tu presencia señor pero tenemos una cosa en claro como familia que tú guardas a tu pueblo que tú cubres nuestra mente en el tiempo de la batalla iglesia iglesia amada sé que muchos están pasando por dificultades sé que muchos están pasando por procesos económicos por procesos de salud sé que muchos están pasando por un valle pero quiero recordarte esto el señor irá contigo a donde quiera que vayas otra cosa me ha dicho que todo comienza en tu mente desde ahí tú proyectas y esa ese campo el señor también quiere que le entreguemos nuestra mente decirle señor soy dueño de todo lo que soy soy dueño de todo lo que soy padre bendito sella este momento con tu presencia aquellos que señor están entregándose aquellos que dicen señor sabes que yo tengo estos problemas señor pero sé que primero dios mío estoy contigo señor y sé que seguiré creciendo sé que seguiré adelante señor sé que seguiré adelante padre sé que voy a ir hacia adelante señor voy a comenzar a verme como tu bebé señor voy a comenzar a caminar como un hijo del rey voy a comenzar a caminar voy a comenzar a ir hacia adelante aunque vengan los problemas las tormentas seguiré creciendo seguiré creciendo seguirás creciendo seguirás creciendo santo padre tú eres rey sobre todas las cosas yo pero no espero lo temen Gracias.